Te ayudo con un tiro Si, sirve, sirve Me serviría mucho la verdad para sacar Expansión antes Gracias Tendrán, ¿verdad? Tendrán, ¿verdad? Tendrán, ¿verdad? Tendrán, ¿verdad? ¿A qué? ¿Malas? ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué es eso? ¿Entendí? ¿Ese? ¡Ah! ¿Ese? ¡Listo! ¿Qué? ¿Qué? Comandante, upgrade to speed. Time to kill enemy. Uy, uno de ellos está sacando la tercera Lo quería hacerse la DNG ¿Los dos son cerdas? Sí, ya tienen unos cuantos serlens Se estoy matando en el camino Ah, llegaron Finalmente, el adonado está completado A un lado, con permiso Command center upgrade completed successfully ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a tratar de atacar lo más duro posible por ahí en un minuto Va ¡Qué buena! El Overload Sería ganido de chisme Sí, sí, sí Apenas salga mi tanque voy a atacar Listo para sacudir el polvo ¡Listo para rodar! Dale, voy para allá No veo la hora No veo la hora Estaba esperando Contón Armado y listo Seguro el vol que valga la pena Sí Upgrade has been completed Time to show a new skill Anak No deagh No te azules ¿Quién quiere Pero? No. 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 ¡No! No. 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 Tiene muchísimas rehenes Pero hay marea Ok ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hacen los protos para llevarse las unidades? Llevársela con el nexo. El nexo es el que tiene esa habilidad. ¿Despliegue estratégico? Esto... No recuerdo cómo se llama, pero sí, creo que es esa. Una es Cronoble, otra... Pues debe ser esa. Repliegue, sí, sí, sí. Sí, 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 esa es. No se działa. ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Ah dec provider! ¡Suscríbete! ¡Hace noises! ¡Una ella corte! ¡Estoy está embarcutt al K eres! esto es lo que es lo que pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La partida va bien, yo creo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Qué bien! Mato el anti y las reinas. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mato el anti y las reinas. ¡Qué bien! 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 ¿Ahora quién le duele más perro? El ataque de la economía. ¡No los enemigos destruyen nuestra casa! ¡Normado! ¡Adiós! 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 ¡Normado! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al tema! ¡Suscríbete al canal! ¿Listo para sacudir el polvo? ¿Donde es la emergencia? ¡1m! Comandos, completamos cocinadores ap니oses no more 四 recursos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si necesitas gas me avisas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!